Me voy a cambiar de tema completamente. ¿Qué pasó con lo de TV Azteca, güey? ¿Qué pasó con lo de TV Azteca? Porque yo me acuerdo que tú te quejabas y hablabas, criticabas a TV Azteca y que la isla y tal. Y luego, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaste a TV Azteca? Pati Chapoy te retó. Se llama pobreza, hermano. La experimenté. Güey, nunca has tenido pobreza. Desde que yo te quedo chambeando, tú nunca has tenido pobreza, porque eres un güey muy bueno también para chambear y muy bueno para hacer business. Es que, ¿sabes qué? Yo, la neta es que decía, odio a los TV Aztecos. Pero, pues, güey, me llevaba con varios TV Aztecos. Igual, o sea, era mi eslogan. ¿Odiabas en algunas partes? No odiaba, güey. Al chile no odiaba a los TV Aztecos, pero me parecía un chiste muy cagado siendo un televiso, ¿no? Ahorita odio a los televisos. ¡Malditos perros! Tú también, ¿va? ¿Dónde? No, que tú no lo dices, güey. Perdón, perdón.